Es una herramienta que puede hacer cosas increíbles, pero no todos la saben aprovechar. Explota al máximo su potencial con información práctica que se adapta a tu nivel y a tu día a día. Yo soy Montse Simón y estoy aquí para empoderar tu vida con conocimiento tecnológico. Capacítame by Realme. Escucha un episodio nuevo cada 15 días en tu plataforma de streaming favorita. Para más información de productos Realme, entra a www.realme.com-mx. Una producción de Heraldo Podcast. Heraldo Podcast. República H con Sofía García. Bienvenidos a República H, yo soy Sofía García, les agradezco que nos acompañen hoy miércoles, ya llegamos a la mitad de esta semana, miércoles 13 de septiembre del 2023. Síganos a través de nuestra cuenta de ex en arroba heraldo-tv y también arroba Sofía García MX o escríbanos, escríbanos un WhatsApp 5624104710. Recuerda que estamos en el canal 8 a través de la televisión abierta, también a través de Easy, en el 161 de Sky, en nuestra página de Internet en el Heraldo de México nos puede ver y también en nuestro canal de YouTube en el Heraldo de México. Así que, bueno, pues con la tecnología, básicamente usted nos puede ver en dónde se ubique, en cualquier parte de este planeta. Vámonos rápidamente con un adelanto de la información que le voy a detallar en unos minutos. Resulta que Emma Coronel, pareja de Joaquín, el Chapo Guzmán, pues ya salió de prisión, esto después de dos años y siete meses en Long Beach, en California. Más adelante le voy a contar pues todo, todo lo que ha pasado y, bueno, pues cómo será que se encuentra en este momento, dónde estará, dónde radicará Emma Coronel. Y en más información de este lado, vaya situación que se vive en Nuevo León. Esto luego de que los alcaldes panistas y priistas, es decir, la oposición allá en Nuevo León, abandonaran la mesa de coordinación metropolitana. Bueno, pues aquí le voy a decir qué significa esta posible ruptura o pausa que hay allá con la oposición en Nuevo León y en Guerrero. Pero resulta que allá ya hay dos municipios que van a suspender el grito, el grito de independencia por la violencia que se vive en algunos rincones. Aquí le voy a contar cuáles son esos dos municipios en donde no se llevará a cabo el grito este próximo 15 de septiembre. Y en más temas que son muy importantes, por supuesto, y que tiene que ver con cada uno de los estados, con cada una de las entidades federativas, tanto estatal como municipal. Aquí vamos a hacer un desglose del presupuesto económico 2024, el último del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo vamos a detallar, vamos a ver qué hay para los estados, para cada una de las regiones en este país. Y cuáles son los rubros federales que se van justamente a las entidades. Bueno, pues aquí estará Héctor Saúl Tellez, quien es el diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Oiga, le hemos enseñado cómo se están iluminando diferentes rincones de este país en víspera del grito de independencia. Y bueno, pues en el Zócalo Capitalino no solamente ya se alistaron para este grito, sino también para lo que viene el día 15 y este gran concierto que se dará ahí en la plancha del Zócalo Capitalino. Vámonos con mi compañero Israel Lorenzana. Israel, cuéntanos cómo van las cosas allá en el Zócalo. Sofía, muchísimas gracias. Te voy a mostrar cómo se encuentra en estos momentos la plancha del Zócalo Capitalino, totalmente abarrotada. Continúan llegando muchas personas, familias completas, a visitar el alumbrado que se ha instalado en los edificios de gobierno. Aquí en el circuito plaza de la Constitución, el Zócalo Capitalino ya tiene vallas metálicas y es que se está llevando a cabo también la instalación de los escenarios precisamente para el próximo 15 de septiembre. Día en que se va a dar el grito de independencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que escuchamos de fondo, Sofía, es el himno nacional y es que los integrantes de la NUE que mantienen todavía este plantón aquí sobre el circuito plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional, están en estos momentos terminando una asamblea que han llevado después de que terminaran una reunión con las autoridades para definir si retiran ya este plantón o continúan, van a llevar a cabo una votación para determinar si retiran ya este plantón que está por supuesto cerrando el circuito plaza de la Constitución y es que ya estamos a tan solo unos días de que se dé el grito de independencia y por supuesto, bueno, pues están dialogando con las autoridades para determinar esta situación. Además también, pues es un llamado a tiempo, avisar a nuestros amigos, Sofía, que ya ha sido cerrada la estación Zócalo, el sistema de transporte colectivo Metro, hoy dio a conocer a través de sus redes sociales y nosotros lo pudimos constatar en la estación que se encuentra, en la salida, perdón, que está aquí en la zona de Pino Suárez, ya ha cerrado ya la estación Zócalo, así que bueno, pues ya a partir de las 5 de la tarde ya no hubo servicio en la estación Zócalo, solamente en la zona de Pino Suárez y Allende, que son las más cercanas, la gente va a poder abordar el sistema de transporte colectivo Metro, así que bueno, pues es un llamado a tiempo, ya lo decía, mañana hay que estar prevenidos, el Zócalo ya está cerrado y bueno, por supuesto, se llevan a cabo ya todos los preparativos, como lo señalas, para el próximo desfile militar, por un lado, y por otro también el grito de independencia que se va a llevar a cabo aquí en el Zócalo capitalino, pues Sofía, cerradas vialidades todavía como 5 de mayo, por supuesto Pino Suárez, también la calle de 5 de febrero, República de Brasil y Tacuba, están totalmente cerradas ya a la circulación y de fondo, bueno, pues podemos observar la Catedral Metropolitana y ese templete que han instalado los manifestantes que están en estos momentos terminando esta asamblea que llevaron a cabo aquí frente a Palacio Nacional. Pues Sofía, es la información que te tengo desde el primer cuadro de la Catedral. Bueno, importante lo que señala, Cisra, sobre este cierre en la estación del Metro Zócalo, ojo, para quienes día a día se trasladan hasta el Zócalo capitalino por cuestiones de trabajo o porque tengan que hacer algunas compras, a partir de hoy a las 5 de la tarde ya se cerró y bueno, pues las cercanas, Pino Suárez y Allende, que son las que de alguna manera, bueno, los acercan, ¿no?, al Zócalo capitalino. Así que bueno, tome estas precauciones para el día de mañana y por supuesto para el propio 15 de septiembre. Gracias, Cisra. Gracias. Seguimos al pendiente. Buenas noches, Sofía. Buenas noches. Bueno, pues así las cosas. Y mire, adivine qué, es miércoles de rayita en medio y ya llegó, ahora sí, ya está aquí el maestro Alarcón. ¿Quién se equivocó hace ocho días? No voy a decir nada. Hace ocho días teníamos un programa especial, porque bueno, pues usted lo supo hace ocho días, supimos finalmente quién iba a ser ella, ahora sí decirlo, la coordinadora de Morena, para la defensa de la cuarta transformación. Y bueno, pues estuvimos justamente en un análisis, porque es importante lo que se está dando. Quienes están poniendo la agenda política en la mesa son dos mujeres y eso, bueno, pues sin duda rompe con todo. Inédito lo que se ha hecho. Y bueno, pues este es su monero favorito. Si es su monero favorito, dígalo. Si no, también, no lo diga, pero sí sí. Por supuesto que lo es, ¿no, muchachos? Caramba, de veras. Bueno, parte de aquí sí, por supuesto, pues es el consentido, ¿no? Es el único. ¡El único! No es cierto, maestro, no es cierto. Sabes que no habría otro como tú. Ay, muchas gracias, mi querida Sofía. Ya lo sabemos. Pero bueno, pues mira, cinco, me voy a venir de rojo con negro. No me digas. Imagínate que me hubiera llegado de rojo con negro. No, hombre, Sofía, con sombrero rojo. Vamos a ver. Se me viene. Miren, no más, ¿eh? Ya, ¿me lo dejo? Chulada de mujer. Pero es que me pusiste en las orejas, mira, a ver. Del lado de Chaco, me veo, me veo. Qué barbaridad, del lado, como tú quieras. Ah, me despeinas porque ya ves que cuesta mucho trabajo bajar estas púas. Y no, pero bueno, pues así andamos. Una buena semana, un buen arranque ya de todo lo que hay. Un buen arranque. Hay muchísima información todos los días, ¿no? Híjole, qué barbaridad. Y además estamos a dos días para el primer grito y a seis días para el segundo grito. Cuéntanos. El primer grito, pues el de Viva México. Ajá. Y el segundo, el de Ay, Nanita. Sí. Oye, estamos también, fíjate, hablando de momentos históricos, el día de mañana toma protesta también por primera vez una... Bueno, primero la oposición, que es allá en el Estado de México, cambia de gobierno y además hablando de otra mujer. Ajá. Puede haber todo el mundo con sus coincidencias o no en la vida, pero lo que sí hay que destacar es que cada vez son más mujeres en espacios, ¿no? Sí, qué bueno. De toma de decisiones. Qué bueno. Y esto, bueno, pues es una lucha de hace muchísimos años y que ahora nos pone en la mesa y eso está padre. Me parece perfecto. Y que ganen lo mismo que todos esos hombres. Eso sí, eso sí. Vamos a preguntarles, ay, qué bueno, ¿eh? Vamos a preguntar a las gobernadoras. Sí, sí, sí. Están con lo mismo, pero bueno, pues así las cosas, maestro, mucha información, muchos temas. Ya sabemos cuál es el gabinete de Delfina Gómez, lo voy a conocer, por lo menos el legal. Vamos a ver de qué se trata más adelante y pues un montón de cosas que están pasando, ¿eh? Sí, y vamos a empezar, mi querida Sofía. Vamos a empezar, vámonos a lo que nos toca. Bueno, pues arrancamos a detalle toda la información generada por mis compañeros reporteros y corresponsales en este espacio. Y le contaba ya que Emma Coronel, de 34 años, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, pues ya salió de prisión tras permanecer dos años y siete meses tras las rejas de Long Beach, esto en California. Emma admitió los cargos de tráfico de droga y también lavado de dinero, así como fugir como mensajera para el crimen organizado. Emma, pues queda bajo libertad condicionada por lo que tendrá que reportarse ante autoridades. No podrá hablar con personas involucradas en actividades y criminales y deberá buscar empleo, pues que la mantenga ocupada por lo menos 30 horas a la semana. Así las cosas. Pero, ¿quién es Emma Coronel? Aquí le muestro. Originaria de California, pero de nacionalidad mexicana, reina de belleza, periodista y esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, con quien tuvo dos hijas gemelas. Su nombre, Emma Coronel. Creció en el pequeño pueblo de Canelas, Durango, de apenas mil habitantes. Era conocida como La Reinita. Su padre, Inés Coronel, y su tío, Ignacio Nacho Coronel, presuntamente trabajaron para El Chapo. Su historia con el capo sinaloense se dio cuando ella tenía 17 años en una fiesta de su pueblo. Él la conquistó poco a poco con sus halagos. Al inicio, negó estar consciente de quién era el narcotraficante, pues afirmó que tenía un carácter sencillo. Después, Emma ganó en el fe. Cumplió 18 años y se casó cuando Joaquín tenía 50, es decir, diferencia de 32 años. Para esto, presuntamente solo asistieron familiares de la novia y muy allegados al capo, el juez y el sacerdote. En este periodo, estudió periodismo en la Universidad de Sinaloa. Se dice que solo se veían en pocas ocasiones, antes de que fuera encarcelado uno de los más grandes criminales de la historia de nuestro país en 2014. Incluso, lo dejó de ver en 2017, cuando fue extraditado. Dos años más tarde, participó en el reality show Cartel Crew. Así, la historia de Emma Coronel. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, y en más información, le cuento que Ceci Flores, quien lidera este colectivo de madres buscadoras en Sonora, aseguró que continuarán con la búsqueda de sus familiares luego de que el fin de semana sufrieran una agresión, una balacera, como fueron recibidas. Y también aseguró que el gobierno estatal ya se comprometió a reforzar su seguridad. Nosotras, yo lo voy a seguir en mi lugar. Yo sí tengo miedo, pero mi miedo más grande no volver a ver a mis hijos. Y por lo cual, voy a luchar por ellos hasta el último día de mi vida. Si mi sangre va a ser derramada por buscar a mis hijos, no me importa. Yo voy a seguir luchando por ellos. Y vámonos hasta Guanajuato, porque allá en Salvatierra, hombres armados secuestraron a Estefania Espinosa de apenas 17 años. Y durante los hechos, su hermano de 13 años y otro amigo también fueron asesinados por intentar impedir este secuestro. Y nos vamos hasta Jalisco, porque en Zapopan, familiares de Blanca Yolanda Figueroa Cabral le piden ayuda para localizarla luego de que fue reportada como desaparecida el 5 de septiembre. De acuerdo con familiares, esta mujer de 38 años asistió a una junta de trabajo con sus jefes. Eso se está dando mucho allá en Jalisco. Van a reuniones de trabajo, van a algunas entrevistas de trabajo y desaparecen. Bueno, pues sus jefes, Daniel y Noemí, según iba con ellos, pero bueno, pues nunca más salió de este lugar. Así que bueno, pues si usted la ve, por favor, repórtenla. Vámonos ahora hasta Veracruz. Mire, allá familiares y amigos exigen justicia por Casandra Isabel Cerón. La joven era estudiante de Economía en la Universidad Veracruzana. El 8 de septiembre fue atropellada afuera de su facultad. Y el 11 de septiembre falleció. Pero quien tiene toda la historia es mi compañero Juan David Castilla. Muy buenas noches, Sofi, te saludo con gusto. Desde Veracruz comentarte que estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana protestaron afuera del plantel Campus Jalapa para exigir justicia debido a que su compañera Casandra Isabel Cerón Álvarez fue atropellada y murió por la gravedad de las lesiones. Los jóvenes se manifestaron vestidos de negro en señal de luto y bloquearon el cruce de las avenidas Jalapa, Vila Camacho y 20 de noviembre, donde recordaron que el pasado viernes 8 de septiembre la alumna del tercer semestre de la licenciatura en Economía sufrió una lesión por parte de un vehículo particular mientras intentaba cruzar la avenida Jalapa frente a la facultad mencionada. El pasado lunes 11 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y después falleció por la tarde de ese mismo día. Los estudiantes están molestos porque el responsable de su muerte permanece libre y el caso está impune. Escuchemos parte de su pronunciamiento, por favor. La conocí muy brevemente, yo soy representante de la licenciatura. La conocí porque ella participaba activamente en los eventos de los estudiantes y era muy querida por sus amigos. Sus amigos son justamente los que me informaron de qué tan grave era la situación porque no había información. Ella era muy querida por sus compañeros. Sus compañeros, muy pocos de ellos vienen aquí porque tienen el alma rota. Poco más puedo declarar. Queremos justicia. Somos una comunidad universitaria, somos la UV y estamos de luto. Comentarte, Sofi, que Casandra era originaria del municipio de Naranjos ubicado en la zona norte del estado de Veracruz. Tenía 20 años y sus familiares creen que fue atropellada. Su primo Ramón Pérez Luzárraga indicó que al principio se hablaba de una caída por desmayo. Sin embargo, por la gravedad de la lesión, un traumatismo cranoencefálico, deducen que se trató de un atropellamiento. Los estudiantes de la Facultad de Economía ampliaron su protesta y cerraron también la avenida 20 de noviembre y la desviación hacia la calle Francisco Javier Clavijero, así como Manuel Cetello, donde una conductora aventó su vehículo, golpeó a uno de los jóvenes y se burló de ellos, por lo que los manifestantes reaccionaron y lanzaron puñetazos y patadas, dañando la lámina del automóvil blanco. Afortunadamente, no hay reporte de personas lesionadas. Los familiares confirmaron que el corazón de Casandra fue donado para salvar otra vida. Incluso destacaron que la joven siempre fue altruista y le gustaba ayudar a las demás personas. Frente a cientos de alumnos de Economía, Ramón, primo de Casandra, tomó el megáfono y recordó que la joven tenía un corazón muy grande y ahora este será de ayuda para otra persona que requería un trasplante para vivir. Comentarte, Sofi, que Casandra sería sepultada en la ciudad de Naranjos, en la zona norte de la entidad, donde sus familiares y amigos le darían el último adiós. Se prevé que las manifestaciones por parte de estudiantes de la Universidad Veracruzana continúen en los próximos días. Este es el reporte desde Veracruz, Sofi. Excelente noche. Un abrazo. Bueno, lamentable lo que pasa allá en Veracruz. ¿Pero quieres que te cuente otra historia? Cuéntame, Sofi. ¿Has escuchado hablar de este municipio, Clilapan? No. ¿Nunca? No. Bueno, tú eres un viajero de este país. Sí, yo lo sé. Bueno, pues allá, no crean que se cayó algo por acá, ¿verdad? Allá en Clilapan, Veracruz, te voy a contar que el tesorero municipal, o sea, imagínate, el que maneja los dineros de ese municipio, pues se llama Evodio Romero de la Trinidad. Pues, ¿por qué no? Amenazó de muerte y con un machete a una familia. Pues dicen que andaba pasado de copas, que ya sabes que no es la primera vez que pasa con algún alcalde o presidente municipal. Y que, bueno, pues amenazaba a las personas. Y, bueno, pues ahora la gente de este municipio, pues lo que dice es que hay que destituirlo de sus funciones, ¿no? Claro. Vamos a ver qué dice. A ver. ¡Cobá! ¡Cobá, perro! ¡Cobá! ¡Cobá! ¿No lo matamos? ¡Cobá! ¿No lo matamos? ¿Por qué? ¡Me escupiste, c***o! ¡Me escupiste, perro! Ahí estaba Ángel, me escupiste, perro. ¡Me escupiste! ¡Ya van a ver que me escupes! ¡A mí me vale el c***o el municipio! ¡A mí me vale el c***o el municipio! ¡A mí soy yo! ¡A mí me vale el c***o! ¡Las placas! ¡Me van a ver que me escupen! Bueno, imagínate que tú estás ahí con tu familia, en tu colonia, y que, bueno, ahorita que nos digan cuántos habitantes tiene este municipio, pero imagínate que estés ahí y que de cuatro mil quinientos... ¡Cuatro mil quinientos! ¿Cuántos viven en una colonia aquí, menos? O sea, es chiquito, imagínate, y que además estés aprovechando tu situación, ¿no?, y tus espacios para estar amenazando con un machete a una familia. Y además, las heridas de machete son terribles. No, cállate, esas cosas te pueden hasta matar, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, dice el dicho. Literal, así que, bueno, vamos a ver qué pasa con este señor y que aquí se lo vamos a dar a conocer, a ver si localizamos a alguien de este municipio. Oiga, y vámonos a otros temas, porque resulta que hubo un desplome de una avioneta que dejó al menos tres muertos, esto, en el municipio de Felipe Ángeles, en Puebla, así como daños graves a una vivienda, ya que cayó encima de la estructura, y esto provocó la movilización de cuerpos de rescate, mientras que la Fiscalía General de ese estado, pues ya inició con las investigaciones respectivas. Pero mire, ahí mismo, en Puebla, aprovechando que estamos en ese estado, pues franeleros golpearon, estos famosos franeleros en cualquier parte de este país, pues aquí golpearon a una familia por no pagarles 50 pesos, maestro. 50 pesos. A veces ya les subieron la tarifa, porque antes era de 20, bueno, 50 pesos de estacionamiento en el estadio de béisbol hermano Cerdán. Así que, bueno, pues las víctimas resultaron con diversas lesiones, por lo que además fueron hospitalizadas. ¿Puedo estar lavando, señora? Sí, sí puedo, estoy en mi derecho. ¿Sí? ¿Qué pasa, abusivos? No, no me vas a quitar nada, per... Bueno, ya se los adelantaba hay por lo menos dos municipios en Guerrero que definitivamente no llevarán a cabo el grito, no se llevarán a cabo los festejos, resulta que la violencia se ha apropiado de algunos espacios de algunos rincones en Guerrero y esto, bueno, pues se trata de los municipios de Juan R. Escudero y Leonardo Bravo ahí no van a llevar el grito, no llevan a cabo esta fiesta este grito de la independencia por los altos grados de inseguridad así que bueno, pues hay que recordar solamente que en los últimos días se han registrado incluso enfrentamientos armados que provocaron la muerte de elementos dos fiscales, allá Carla Benítez, tú tienes toda la información vaya que ha habido pues ha habido un incremento importante en algunos municipios allá en Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Sofía? Buenas noches un saludo a tu auditorio, pues como lo comentas autoridades de Guerrero cancelaron las fiestas patrias en al menos dos municipios se trata de Leonardo Bravo y Juan de Rascudero esto debido a la violencia registrada en los últimos días, en dichas zonas existe una disputa entre las organizaciones delincuenciales, al menos así lo han informado las autoridades de seguridad comentarte que en su cuenta oficial el gobierno de Juan de Rascudero informó que tras los hechos violentos del pasado cinco de septiembre donde perdieron la vida cuatro personas y dos más resultaron heridas en tierra colorada las festividades quedaron suspendidas en el municipio por otra parte de Leonardo Bravo, también serán canceladas las celebraciones durante el mes de septiembre entre las que se encuentra principalmente el desfile por el aniversario del natalicio del general Nicolás Bravo Rueda por lo que sólo habrá un acto cívico además de que quedará cancelado el grito de independencia esto se informó a través de un comunicado donde detallaron que la suspensión es con el fin de salvaguardar la integridad de las familias bueno pues por un lado que bueno que se da a conocer esto que tú nos dices y que se suspenden estas pues estas celebraciones para salvaguardar obviamente a la población y que bueno pues lamentablemente ante este incremento de violencia pues no se lleven a cabo pero bueno pues unas por otras y lo que se tiene que hacer ya pues más bien es reforzar la seguridad municipal en estos espacios por lo pronto gracias Carla comentarte Sofi que en esta zona tras los hechos que se registraron si fue reforzada la seguridad al menos durante tres días llegaron más de 500 efectivos de la Guardia Nacional del Ejército de la Policía Estatal a estas zonas pues precisamente para hacer un blindaje donde las autoridades estatales informaron sobre la detención de al menos tres personas y también la destrucción de dos campamientos llamaban ellos donde se cree pues se albergaban algunos integrantes de los grupos delictivos que operan en esta área bueno Carla por lo pronto sin duda Guerrero es uno de los lugares favoritos para mucha gente para ir a pasar estas fiestas estas fiestas decembrinas sobre todo en el puerto de Acapulco esperemos que las cosas por allá también estén bien y que la alcaldesa de ese municipio ya esté tomando también sus previsiones por lo pronto hoy nos dice son dos municipios los que no llevarán a cabo esta celebración recuérdanos cuál Juan R. Escudero y Leonardo Bravo ubicados en la región centro del estado perfecto muchas gracias Carla buenas noches muy buenas noches Sofía gracias pues así las cosas maestro te vi que estabas haciendo algo veo ahí un dibujo estoy dibujando Sofía es la justicia dicen que la justicia y el amor son ciegos y aquí va a pasar qué contraste maestro entre la justicia y el amor qué cosa verdad y los dos son ciegos sí absolutamente y ahí se puede ver la justicia que va a pasar por ese túnel tan terrible que nos tiene a todos azorados nos tiene terrible siempre la justicia pagándola en este país mi querida Sofía así es bueno la justicia y otros muchos a consecuencia de que no siempre llega así es bueno con esto nos vamos a un corte maestro con tu cartón y de regreso pues tengo muchas cosas que contarte a ti y a todos los que nos están viendo empezando por lo que pues está pasando en Nuevo León y la oposición que están haciendo en estas mesas de trabajo que siempre se llevan a cabo en la zona metropolitana también el presupuesto cómo va a estar en los estados se ve que va a estar bueno vente acá para que brindemos así con agüita con agüita y nos vamos a un corte regresamos para cuidar el agua recuerde que cada gota cuenta por lo que es necesario revisar regularmente llaves y tuberías para detectar fugas y repararlas cuidar que las llaves queden siempre bien cerradas utilizar solo una cubeta de agua franela y escoba a limpiar pisos paredes y vidrios así como evitar lavar el automóvil con la manguera también aprovecha el agua con jabón de la lavadora para limpiar el patio la banqueta o el baño con estas acciones cuidaremos más el agua recuerda que cada gota cuenta regresamos República H con Sofía García imagina estar cara a cara con el legendario Tom Brady Arturo Elías Ayub Tom Bileu Vilma Núñez Dan Walker Fernanda Familiar y más de 30 speakers en Nexma Heroes and Doers no dejes pasar esta oportunidad única de transformar tu vida inscríbete ahora y asegura tu lugar en nexma.com.mx nos vemos en Nexma Un pequeño cambio hace la diferencia hacer la diferencia está en nosotros por eso te invitamos a la campaña hoy limpio mi carretera este 30 de septiembre y 1 de octubre únete Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Gobierno de Chiapas Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida para estar vigente a la hora de votar porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia Si te cambiaste de casa avísale al INE y sea parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad Actualizar mi INE es valioso para mi y mi nueva comunidad El cristal te acaba muy rápido quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México Con responsabilidad diálogo y consenso el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación salud justicia movilidad seguridad y bienestar social igualdad de género y derechos humanos todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas La justicia primero ahora es ley Senado de la República 6CG Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México Con responsabilidad diálogo y consenso el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación salud justicia movilidad seguridad y bienestar social igualdad de género y derechos humanos todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas la justicia primero ahora es ley Senado de la República 65ª legislatura Este 15 de septiembre celebra la noche mexicana en compañía de Blanca Becerril Sofía García Manuel Zamacona Gonzalo Lira y el gran despliegue informativo del Heraldo Televisión La música mexicana no faltará con la propuesta fresca de mariachis y una voz heredera de una legendaria tradición musical Él es Benito López y su sonora Acompáñanos este 15 de septiembre a las 10.30 de la noche Noche Mexicana por Heraldo Televisión ¿Cuántas veces te has sentido juzgada por ser mamá? Pues ¿sabes qué? Se vale se vale sentir miedo tristeza confusión querer tiempo para ti y sobre todo cometer errores porque para ser una buena madre no tienes que ser perfecta Yo soy Montésimo y aquí en En la Mother Soy Mamá encontrarás una tribu que respeta y apoya tu maternidad Déjate apapachar y desahoga todo lo que no nos dejan decir sobre ser mamás Escucha un episodio nuevo en tu plataforma de streaming preferida Una producción de Heraldo Podcast Este jueves en Gastrolab la plataforma gastronómica acompaña a nuestros chefs de casa a prepararse para una noche mexicana con pambasos de mariscos esquites elotes y flautas de carnitas La cocina mexicana es color sabor color y qué mejor que septiembre para hacer antojitos mexicanos Disfruta de este delicioso menú a las 11 de la mañana por Heraldo Televisión Gastrolab La noticia cambia y ahora además de informarte y acompañarte en Heraldo Radio lo haré en Heraldo Televisión En este estudio te voy a informar de lo más importante del acontecer nacional e internacional de manera oportuna e inmediata lo que sea útil para tu diario acontecer Acompáñame Noticias con Lupita Juárez te espero de lunes a viernes 2 de la tarde por Heraldo Televisión Canal 8 Un verdadero investigador está dispuesto a ir hasta el fondo para contar la verdad Historias oscuras extraordinarias y paranormales Descubre la inquietante verdad Archivos secretos del Heraldo de México Segunda temporada por YouTube y tu plataforma de podcast preferida Gracias por ver el video Continuamos República H con Sofía García Bueno pues gracias por continuar con nosotros aquí en República H Ya le decía que uno de los temas que además está en pleno debate es el presupuesto que se distribuirá el próximo 2024 y sin duda los estados son un foco importante ¿Cómo se va a repartir? ¿Quiénes son o cuáles los estados que van a obtener mayores recursos? Agradezco que esté con nosotros aquí el diputado Héctor Saúl Telles diputado por el PAN y también quien es secretario de la Comisión de Presupuesto ¿Verdad? Gracias gracias diputado por estar aquí porque siempre nos ayudas a desmenuzar Ya conoces al maestro Larcón Soy su fan Ay maestro no le digas porque si se cree mucho y después tú porque nada más lo ves a veces diputado pero nosotros que lo tenemos aquí diario a veces es insoportable canta y digo no maestro espérame dibuja no es cierto no canto feo canto diferente cantas diferente yo siempre he dicho que nunca hay nada feo todo es diferente no igual pero bueno pues aquí aquí vas a ser la víctima oye maestra este diputado así que ya sabes que sigue será un honor bueno oye cuéntanos cuéntanos esto que es importante sobre todo para que quienes nos ven conozcan esta parte y sepan cómo se distribuye los recursos de para los estados cuáles son estas participaciones o partidas presupuestales federales que se distribuyen a los estados cómo y por qué ellos cómo es esto fíjate Sofía que durante este sexenio ha habido una característica muy agresiva por parte de la dispersión de recursos que por ley le corresponde a los estados y municipios el presidente es un presidente centralista y lo que hace en esta dispersión es prácticamente ir castigando poco a poco esta dispersión de recursos te platico ya se ha acumulado durante esta administración de Andrés Manuel López Obrador por lo menos una disminución de hasta el 10% o menos que reciben los estados y municipios conforme a lo que les corresponde de ley ¿qué nos pasa en este año 2024? viene prácticamente nulo el crecimiento para el recurso que merecen los estados y municipios hoy van a tener alrededor de 2.5 billones de pesos ¿quién se va a llevar esta bolsa? principalmente el Edomex será la entidad en este momento hablemos también que tiene que ver con el número de población ¿no? sí la fórmula para esta dispersión de recursos de aportaciones y transferencias federales se toman tres aspectos importantes el número de población de cada estado la capacidad de recaudación que tiene ese mismo estado de recaudación fiscal tributaria y también lo que aporta este estado al PIB nacional esos son los tres factores que hacen que esta dispersión esta fórmula toma en cuenta estos indicadores para hacer la dispersión de recursos o sea que es justo esta dispersión justamente por lo que se toma en cuenta sí tiene algún grado de equilibrio y en ese sentido el Edomex se llevará al primer lugar con prácticamente 281 mil millones de pesos para el siguiente año le sigue la Ciudad de México a pesar de un recorte agresivo que también va a tener de prácticamente 40 mil millones de pesos pero va a recibir 208 mil millones de pesos Veracruz se lleva al tercer lugar con 148 mil millones de pesos Jalisco entra en el top 5 con 141 mil millones de pesos y Chiapas sorpresivamente asciende a los cinco primeros entidades más beneficiadas con 113 mil millones de pesos y en contraste Sofía encontramos que las cinco entidades que reciben menos recursos por estas participaciones federales es Colima que estaría prácticamente en el último lugar con 18 mil millones de pesos Baja California Sur con 19 mil Campeche con 23 mil millones de pesos Tlaxcala y Nayarit con 27 mil millones de pesos Oye ¿qué pasa con estados hablando de la aportación que hacen al PIB ¿qué pasa con Jalisco con estas entidades importantísimas y sobre todo cuando Nuevo León es uno de los lugares industriales más importantes para nuestro país por las inversiones que llegan ahí ¿no? por toda la industria que llega En esta ocasión sorpresivamente también encontramos a Nuevo León fuera del top 5 pero obviamente se encuentra en el top en el top 10 y sorpresivamente encontramos que Chiapas está siendo beneficiado en esta ocasión con 113 mil millones de pesos pero sí los estados que tienen esta mejor recaudación que aportan más al PIB que tienen una población considerable son los que muchas veces de acuerdo a la fórmula los que se llevan el mayor número de recursos en la repartición del gasto federalizado ahora cuéntame algo los gobiernos por sí solos tienen un presupuesto ¿no? su presupuesto estatal que sale de sus finanzas y de lo que ellos obtienen el gobierno federal ¿cuáles son estos rubros? ¿en qué aporta? ¿para qué les da dinero para que se lo puedan gastar? en salud en cuestiones de seguridad y prácticamente el gasto federalizado en muchas entidades hay que decirlo a veces representa hasta el 95% de los ingresos de esos estados porque muchos pues no tienen esta capacidad recaudatoria o impuestos locales dentro de sus entidades y en este momento el gasto federalizado se convierte prácticamente en el principal ingreso de las entidades federativas ¿cambió mucho el presupuesto 23 a lo que se va a dejar es un presupuesto importante porque además estamos hablando del último presupuesto que va a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya se va se va a mediados en un año prácticamente ya no estará el presidente fíjate que el presupuesto que viene para el año 2024 es el último que va a ejercer prácticamente el presidente López Obrador vemos con mucha preocupación algunos matices que quiero destacar contigo se van a se plantea como gasto para el próximo año más de 9 billones de pesos va a ser el monto más alto en toda la historia billones de pesos entonces ¿cómo se va a gastar? y muchos nos preguntamos el sello característico de esta administración ha sido las mega obras siempre han sido las más beneficiadas este capricho presidencial ¿cuál es otro de los factores que se llevan mayor número de gasto? el gasto de inversión social y aquí quiero aprovechar Sofía tu programa para decirle a toda la audiencia que estamos a favor de la inversión en el gasto social ¿qué es lo que nos causa un poco de preocupación? que estamos ante un año electoral y precisamente y sospechosamente en el año 2024 se duplican muchas de las becas que pudieron haberse duplicado en este o en el anterior año entonces nos preocupa que sea un presupuesto clientelar que sea un presupuesto basado para resultados electorales y que no haya reglas de operación claras en la dispersión de los recursos y que hoy ni siquiera sepamos cuál es el padrón de los beneficiarios cuáles son las condiciones por las cuales se otorgan esos apoyos y pues hoy no hay mucha transparencia y hay graves observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el manejo de los programas sociales dime algo doctor Saúl ustedes que conocen muy bien ese tema y que seguramente desmenuzan y hacen un análisis no solamente de los presupuestos previos sino de todo lo que implican los presupuestos el último año de gobierno de cada administración siempre es un año importante en materia presupuestaria vaya siempre se incrementan ciertos rubros como este por ejemplo cuando hablamos de los programas sociales es un factor importante para cualquier administración en este tenor ¿qué dirías de este presupuesto del presidente Andrés Barrio López Obrador en comparación con los últimos años de los otros de los otros presidentes? ¿hay alguna comparación o es lo mismo? ¿se sigue privilegiando lo mismo? yo creo que en esta administración ha sido muy marcado el tema del endeudamiento público que es otro matiz que quiero destacar en tu programa en este presupuesto a diferencia de muchos otros como bien mencionas en el último año de administración de muchos presidentes en este presupuesto se caracteriza ya de forma abierta que la principal fuente de financiamiento durante el sexenio de López Obrador fue la deuda pública hoy se están plasmando prácticamente dos billones de pesos de esos nueve que hablamos que se van a llegar el gobierno de pura deuda es decir que este gobierno lo que ha hecho es gastar más de lo que puede recaudar y eso implica endeudarse y para todo nuestro auditorio que nos está viendo es muy lamentable decirles que prácticamente cada mexicano que nazca el día de hoy o nosotros como mexicanos que estamos viviendo en este momento ya tenemos una deuda de por lo menos 124 mil pesos si nos tocara pagar a todos la deuda 124 mil pesos cada uno cuando ya empezó el debate ya empieza esta discusión aunque yo me aventé la del año pasado y antepasado y la verdad es que de repente fue medio complicado pero pues ya arrancó todo esto cuánto tiempo prevé se tiene que aprobar antes del 15 de diciembre noviembre esto ya empezó empezaron las posturas ya empezó la glosa que es cuando van todos los secretarios cuéntanos un poquito cómo crees que se termine que se dé crees que hay esta posibilidad de diálogo entendemos que hoy el PAN preside la Jucopo con Jorge Romero y bueno la mesa también está por el PRI ¿cómo crees que se dé este presupuesto? como bien mencionas recibimos ya el paquete el pasado viernes tenemos prácticamente dos meses para llevar a cabo este análisis tenemos que estar aprobando este paquete a más tardar el 15 de noviembre de este año ¿qué es lo que vemos como oportunidad política? se ha anunciado que hay varios diputados del ala marcelista por así decirlo a los cuales les extendemos una invitación para hacer de este presupuesto el último con un matiz con un perfil que necesitan las personas ¿qué es lo que falta atender en este país? no son todo la mega obras tenemos que darle recursos a salud hay 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud después de la destrucción del seguro popular y después de la desaparición de lo que ellos mismos crearon que fue el Insabi por cierto con 400 mil millones de pesos que nunca explicaron el tema de seguridad con más de 165 mil muertes violentas en nuestro país y el tema de educación con el regreso de las escuelas de tiempo completo y el tema de atención también a las mujeres con los refugios de atención a mujeres violentadas el tema de las estancias infantiles y aquí esas son las propuestas que quiere Acción Nacional seguro popular para regresar la salud fondo de fortalecimiento de seguridad estancias infantiles refugios para mujeres violentadas escuelas de tiempo completo en eso nos vamos a enfocar y creo que tenemos la oportunidad si los diputados en esta efervescencia interna que ha vivido el grupo mayoritario si nos pueden acompañar podemos hacer un presupuesto diferente vamos a seguir de cerca el presupuesto y esta discusión y el debate que siempre se da en San Lázaro que se pone calientito este diputado ya me han contado algunas cosas ¿cómo ves? interesantísimo este presupuesto que está de miedo diputado y bueno pues la chamba que estás haciendo es casi de proctólogo ante el cochinito del presupuesto ¿no? para ver ¿por eso le estás poniendo el guante? sí pues claro para ver para ver qué trae a ver qué trae justamente que no está del todo muy agradable toda la manera que se está distribuyendo las becas todo lo demás pero bueno qué interesante lo que estás diciendo al respecto por lo pronto bueno estaremos viendo ese debate maestro aquí vamos a platicar seguido y si te parece ya que esté concluido y bueno y aprobado en todos lados este presupuesto pues nos ponemos de acuerdo y bien si nos cuentas cómo quedó ¿vale? claro que sí muchas gracias diputado gracias como siempre seguimos con más información oiga vamos rápidamente a otros temas ya se lo había comentado desde el inicio de este programa y es que las cosas se están poniendo muy calientitas allá en Nuevo León y es que resulta que alcaldes del PAN y del PRI pues decidieron finalmente salirse de esta mesa de coordinación metropolitana que se lleva a cabo allá en ese estado veamos de qué se trata ¿qué tal Sofía? buenas tardes buenas noches pues mira las confrontaciones del poder legislativo y el ejecutivo en Nuevo León afectan principalmente a los ciudadanos esto dejando pendientes obras el problema del agua la inseguridad que fueron los temas que se quedaron en la mesa de coordinación metropolitana del PRI y del PAN abandonaron al no recibir los recursos del estado para sus municipios el coordinador de la bancada de acción nacional en el congreso estatal Carlos Alberto de la Fuente Flores dijo que era incosteable continuar porque no se entregó los dos mil quinientos millones de pesos prometidos para los municipios por parte del gobernador esto dijo esto dijo el diputado le podríamos dar el permiso para que se vaya nunca lo hemos contemplado al final quien puede ser gobernador interino cualquier ciudadano mayor de edad en este estado y que tenga más de cinco años de residencia por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pámanes salió a defensa del gobernador e invitó a los alcaldes a que continuaran dentro de la mesa para poder llevar mejores recursos a sus habitantes creo que tenemos que trabajar de manera congruente entre querer verdaderamente construir un puente de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el congreso darnos el respeto que merecemos cada una de las fuerzas políticas y de ahí sí aspirar a dar un muy buen resultado en esta legislatura y que la ciudadanía lo observe de esa manera y no faltarle al respeto a todos los ciudadanos con este tipo de confrontaciones que nada nos lleva el alcalde de Escovedencia Andrés Míjes de Morena fue el que tomó ahora la batuta y él invita a los alcaldes que se retiraron del PRI y del PAN a retomar el diálogo para mejorar las condiciones de sus habitantes hasta aquí mi reporte Sofía muy buenas tardes buenas noches bueno pues así las cosas allá en Nuevo León vamos a darle seguimiento pero también mire estamos a menos de 24 horas de que las cosas en el Estado de México cambien totalmente de manera radical y es que bueno pues mañana a esta hora ya habrá tomado protesta como gobernadora Delfina Gómez que hoy ya presentó a los miembros de su gabinete Horacio Duarte será el secretario general de gobierno mientras que Higinio Martínez será el jefe de gabinete que integran este gabinete secretario general de gobierno Horacio Duarte Olivares yo creo que lo vamos a pasar al frente para que ya lo vayan conociendo secretario de seguridad Andrés Andrade Tellez secretario de salud Macarena Montoya Montoya Olvera secretaria del trabajo secretaria del trabajo Norberto Morales Poblete en la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación Miguel Ángel Hernández Espejé En la Secretaría de Bienestar Juan Carlos González Romero En la Secretaría del campo María Eugenia Rojano Valdés Secretaría de Desarrollo Económico Laura González Hernández Secretaría de Cultura y Turismo Nelly Carrasco Godínez Secretaría de la Contraloría Hilda Salazar Gil Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Alevi Rubio Arrones Secretaría del Agua Pedro Moctezuma Barragán Secretaría de las Mujeres Mónica Chávez Durán Secretaría de Movilidad Daniel Andrés Cibaja González Y en Consejería Jurídica Jesús Jorge Zamora También quiero anunciar que el compañero Eugenio Martínez Miranda será nuestro encargado no solamente de proyectos especiales de la Gobernatura sino también nuestro compañero que va a ver lo de gabinete bienvenido doctor si es un amable bueno pues así las cosas así este gabinete legal dio a conocer todavía no ha dado los nombres de su gabinete ampliado pero qué va a pasar mañana a partir pues de las tres y media cuatro más o menos Gerardo García cómo estás en donde Delfina Gómez estará primero en el congreso y después en el teatro de por allá cuéntanos aquí Sofía también a la auditorio saludarnos muy buenas noches como lo vamos a conocer la gobernadora electa de Manada de Morena Delfina Gómez Álvarez ya dio a conocer la primera parte de su equipo que la acompañará en este arranque del sexenio el lunes estará dando a conocer los titulares de la Secretaría de Finanzas de Desarrollo Urbano y de Infraestructura y la Oficialía Mayor junto también a la vocería de gobierno y como bien lo indica ya están dadas las condiciones en estos momentos para que el día de mañana a las cinco de la tarde desde el congreso local y con compañía del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Delfina Gómez tome protesta como gobernadora constitucional lo que se tiene en el protocolo es que ella dé ese mensaje una vez que ya asuma esa figura y también se ha dado espacio para que también lo haga el presidente si es que así lo desea y posteriormente ya el mensaje que se dará en el Teatro Morelos y ante eso también ya lo que se tiene este tema del gabinete y reiterar que precisamente será hasta el lunes donde ve a conocer los demás titulares y destacar precisamente que también hay espacios para sus aliados que son el PT y el Verde Ecologista también la ratificación de Horacio Duarte Olivares como Secretario General de Gobierno y también lo que es también incluir a Eugenio Martínez Miranda que será el jefe de gabinete y de proyectos especiales lo más relevante de este día pero también lo que estará ocurriendo mañana Sofía y auditorio oye bueno pues importante e histórico también lo que va a pasar mañana Gerardo en donde bueno pues aquí le estaremos dando a conocer detalle a detalle de lo que está pasando allá desde el Congreso como ya lo decíamos el presidente de la República asistirá de manera histórica a este pues esta toma de protesta en el Estado de México y después al teatro es el grupo que ahora llega al Estado de México el llamado Grupo Texcoco conformado por Delfina Gómez Eugenio Martínez y Horacio Duarte los tres en un equipo importante y siempre juntos que bueno de repente los tres también buscaban ser los candidatos a esta gubernatura y finalmente la maestra de acuerdo al método que el propio Morena llevó a cabo resultó la ganadora y no solo eso también llegó al gobierno del Estado de México así que bueno pues hoy por cualquier lado que le veamos insisto más allá de las coincidencias o no que podamos tener en este tema de partidos de ideologías y de todo yo creo que aquí lo que se pone en la mesa y lo importante a destacar maestro y siempre he insistido en eso es que pues es una mujer la que llega es la primera vez que llega a la oposición y además llega acompañado de una mujer o sea es un doble remate para el Estado de México y para el priismo en esa entidad que solamente habían gobernado hombres y que solamente había gobernado el PRI y habrá que ver si el grupo Texcoco es el sustituto del grupo Atlacomulco que hizo historia así es veamos que sigue veamos que sigue en esta historia pero bueno pues veremos el debate aquí veremos platicaremos de todo y cómo es que justamente ahora se pueden hacer desde el gobierno las mujeres las cosas de otra manera veamos cuáles las formas de gobernar ahora de las mujeres pero bueno pues con esto nos vamos a otro tema Ruta 2024 oye continuando con el tema de las mujeres bueno pues la virtual candidata de Morena la quien es coordinadora de la defensa de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum acudió a San Lázaro en donde se reunió con 269 diputados federales de Morena del Partido del Trabajo y también del Partido Verde Ecologista para bueno pues al salir de este encuentro anunciar que Fernández Noroña será quien coordine las vocerías de su equipo bueno pues así las cosas porque además dijo que esta reunión se trató de un pues de una de un encuentro de unidad justamente para quienes creen que hay una división en este momento en el legislativo pues no y también te cuento que el extitular de Fonatur Javier May pues ya confirmó que se registrará en la convocatoria para participar en el proceso de elección del nuevo coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación esto en Tabasco si nos vamos a registrar nada más vamos a esperar la convocatoria que se emita para registrarnos y ver los tiempos que va a marcar la propia convocatoria yo creo que pues vamos a ya los tiempos también ya se están acercando si nos vamos a vamos a registrarnos vamos a participar ruta 2024 bueno pues con esto llegamos al final me pasó rapidísimo siempre los miércoles y todos los días bueno maestro gracias como siempre como siempre por estar aquí los miércoles esperemos verte más seguido así será de este lado por lo pronto ustedes y yo tenemos una cita mañana a partir de las 8 por el 8 aquí en República H ya lo sabe aquí en el Heraldo Televisión en República H quédese con mi compañero Javier Solorzano y el referente como siempre al estilo de Solorzano cenen rico cenen rico y pasen buena noche desde que el ingeniero puede comprar todo para su obra en TUL todos la pasan mejor encuentra todo lo que necesitas en nuestra app vas tranquilo cuando pides por TUL Samuel tiene un año de edad está gravemente desnutrido y como él hay millones en el mundo más de un millón de niñas y niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición pero hay una simple solución que con tu ayuda puede salvar vidas sobres de alimento terapéutico listos para comerse con las vitaminas y nutrientes necesarios para recuperar a niñas y niños de la desnutrición en pocas semanas con solo 10 pesos diarios estarás entregando 42 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan llama al 5544284433 odonaenunicef.org.mx ayuda a UNICEF a salvar millones de niños de la desnutrición cada segundo que pasa hay un niño más como Samuel en riesgo de morir por favor en vivo desde Houston la ciudad espacial esto es Now Media Televisión